La empresa Jojomar Parquímetros en Tlaxcala dio a conocer que para la comunidad de usuarios balizarán cajones de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad capital. El gerente de operaciones, José Antonio Muñoz, detalló que a partir de la próxima semana, personal de la empresa iniciará con la pinta de lugares con el color amarillo, delimitando cada estacionamiento. La idea es darle continuidad a lo que el ayuntamiento está haciendo, balizando también la guarnición de las calles, de pasos peatonales y de hecho nosotros somos parte de y también es necesario ya pintarlas porque ya en algunas ocasiones, en algunos cajones ya no se distingue y para mayor comodidad de los usuarios. En total serán balizados 300 lugares de calles del primer cuadro, además de 42 más del Zócalo Capitalino. Esta intervención no implica aumento en las tarifas del parquímetro. Hasta el momento no tengo información de lo contrario, yo creo que seguimos con la misma tarifa, 6 pesos la hora, la multa 125 pesos, del cual yo espero que traten de ver sus tiempos para que no los multen y no paguen sus multas. El servicio de parquímetro en el municipio de Tlaxcala opera de lunes a viernes de 9 a 21 horas y sábados de 9 a 15 horas. La multa que consiste en colocar la denominada araña por exceder el límite de 10 minutos de tolerancia se mantendrá en lo que resta del año en 125 pesos. Más información sobre el servicio de los 20 parquímetros en la ciudad de Tlaxcala puede comunicarse al 46 282 25 o bien visite sus oficinas en calle 20 de noviembre número 50 Colonia Centro Tlaxcala para el sistema de noticias Adán Morales.